¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 200 metros ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vámonos. ¿Pretendes robarme? No pretendo encordear, solo estoy de paso. ¿Robarte? Ya me dirás tú, si no, ¿qué haces? Lo he encontrado yo. Así que largo. No pretendo encordear, solo estoy de paso. Lo he encontrado yo. Largo. Esta vez lo dejaré pasar, pero que no se repita. Con suerte, igual te encuentras algo tirado por ahí. Oje. Por el amor de Dios, déjate al contrasto ya. Jamás. ¡Pues! No, no. Ah, ah. No. ¡Suscríbete! Señales de vida por ahí. ¿A cuánto estamos de...? Estamos a dos mil metros de la frontera, tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! Me falta una cosa. ¿Qué es una planta? Claro, ¿y si lo que tengo que hacer realmente es meterme aquí? ¿Qué es una planta? 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 No sé si ha llegado... ¿Esto es agua, no? ¿Llevas bastante lastre encima o deberíamos buscar más? Sí, hay que buscar bastante más, de hecho. ¿Cuánto gel tengo? Tampoco es para tanto. ¿Qué es una planta? ¿Qué es una planta? Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, señoras de vida. Vamos a ver. 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 Vale. ¿Hay alguno que se ha de ir más rápido cuando apuntas? No, 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 no.